Hoy tenemos preparado un tema que es bricolaje puro, puesto que vamos a trabajar diferentes materiales, la madera, cortes y demás, pero que tiene un puntito de, pues no sé cómo definirlo, de naturalismo, de ecologismo, de ir, bueno, pues con los tiempos, ¿no? Que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene el medio y aquello de los pajaritos que suena un poco cursi, pero os aseguro que os va a gustar la idea. Vamos a hacer una cabañita, una casita para pájaros, con un tablero de contrachapado, pues fijaros, de 15 milímetros de espesor. Vamos a marcar 20, que es una medida suficiente, ¿no?, para una casita de pájaros, que tampoco sea excesivamente pequeña, y 30 de alto, pero a la cumbrera, puesto que va a ser una casita con tejado a dos aguas. Vamos a sacar la mitad, si tiene 20, vamos a marcar por aquí 10, y en este punto, pues vamos a descontarle otros 10, vamos a poner 20 por 20, marcamos otros 20 en esta esquina y trazamos aquí. uno para acá y otro para acá y otro para el otro lado. Como son dos, uno frontal y otro trasero, en la parte posterior, marcamos igualmente aquí 20, 20, y trazamos, porque vamos a cortar los dos también aprovechando este corte, nos va a servir para los dos. Y ahora sacamos aquí del mismo modo los 10, con ayuda de la regla, que por cierto tiene 30, por lo tanto justo me viene en este punto y tenemos ya el otro astial. Tenemos todas las piezas ya marcadas, también fijaros en el frontal el agujero, donde, como es lógico, tiene que entrar el pajarito en cuestión. Y bueno, tenemos la sierra de calar, voy a enchufar, porque empezamos a dar cortes rápidamente. Ya tenemos todas las piezas cortadas, las partes con el pico, los laterales y el suelo. Nos queda el tejadito, el tejado, que podríamos hacerlo también de madera, pero bueno, aunque vaya barnizado, el tejado siempre, si está en un sitio expuesto a la lluvia, se va a acabar deteriorando. Así que hemos decidido poner un tejado de chapa, pero de chapa de acero inoxidable. O sea que estos pájaros van a tener una casa de lujo. Para cortar esta chapa voy a usar la amoladora. La amoladora, que ya sabéis, es esta máquina que tenemos aquí, con un disco de metal de los finitos, para que el corte salga preciso y sobre todo que sea más rápido. Colocamos la chapa, así, bien sujeta, sobre una madera que nos va a hacer las veces de mártir, para no dañarla. Enchufamos, cogemos las orejeras, las gafas, donde tengo yo las gafas, aquí. Me pongo las gafas, las orejeras, y a cortar. Tenemos las chapas cortadas y, como os decía antes, vamos a repasar estos filos para que queden redondeados y no sean peligrosos. Vamos a utilizar la amoladora. Simplemente enchufamos, nos ponemos las gafas de protección. Tenemos todas las maderas cortadas. Tenemos el agujerito por donde tienen que entrar los pájaros y salir cuando salgan las crías. Tenemos las dos chapitas que sirven de tejado. Voy a colocar, con ayuda de las sargentas, la ayuda inestimable de nuestras sargentas, la madera aquí, en el lateral. Vais a ver que es un montaje sencillo, pero que tiene que estar bien hecho. Otra más, sobre el lateral de la mesa, que quede bien firme. Y ahora, que no se mueve nada y que está todo bien anclado, un cordoncito de cola de carpintero. Colocamos el lateral correspondiente y lo único que tenemos que hacer es clavar tranquilos. Colocamos el otro lateral, la misma operación, un poquito de cola de carpintero. En este caso, como tenemos ya una sujeción, vamos a ver, que lo pongo para que lo veáis aquí, clarito, tenemos ya esta sujeción. Damos la vuelta, como no se va a mover porque tenemos el otro trozo ya firme, esto nos permite clavar con mayores garantías. Tenemos montado, encolado, fijaros que en cualquier caso hemos colocado unas sargentas porque aunque está claveteado, siempre es bueno un poquito de presión para que actúe la cola. Además, es un pequeño truco. He colocado las sargentas estratégicamente porque ahora vamos a pegar las chapas y fijaros, se van a quedar aquí apoyadas en la sargenta para que no resbalen porque vamos a pegarlas y en vez de clavar o atornillar, que siempre sería una posible entrada de agua, pues van a ir encoladas sin más, con un adhesivo que pega en superficies porosas y no porosas. Dejamos que seque, vamos a cortar la cumbrera que es este ángulo, con la ayuda de una cuchilla. Tenemos el trabajo terminado, solo nos queda que nos den el visto bueno sus futuros habitantes. Así que pajaritos, ya sabéis, anidar. Bueno, amigos, nos vemos el próximo día.